Cada vez las mujeres buscan más protagonismo dentro de las empresas. ¿Cuál es su rol? Hoy lo revisamos con la experta, así que acompáñame. Emprendedores en el mundo digital 672. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa de emprendedores en el mundo digital. El podcast en el que hablamos sobre el mundo del emprendimiento, ese apasionante marketing, las impresiones, ventas para emprender. Y claro, todo lo que necesitamos los profesionales, los emprendedores, las pymes, las empresas, para poner a punto nuestros negocios y ofrecer con nuestro portafolio de servicios, con nuestra propuesta de valor, a unir con el mercado y hacerlos felices y nosotros también vivir felices de lo que nos apasiona. Ya saben de esto se trata, este video podcast que sacamos todos los días con contenido de calidad y sobre todo con entrevistas como el que vamos a tener el día de hoy, espectaculares con personas de alta trayectoria que nos van a aportar siempre conocimientos para que podamos aplicarlos. Y de hecho, hoy quiero dedicar el podcast a todas aquellas mujeres empresarias, aquellas mujeres que se han abierto paso y que lideran, son CEOs, son dirigentes de sus empresas y se han abierto paso en el mundo empresarial. Sí o sí que todavía enfrentamos, digamos, que un tema de limitación por el género, pero aún así estamos ahí. De hecho, por eso, dada esta invitación, porque hoy vamos a hablar cuál es el rol de la mujer a nivel de la empresa. Pero antes de entrar en esta maravillosa entrevista, pues quiero invitarles a que visiten, ya saben ustedes, cateman.com. Si tienen dudas sobre implementar su estrategia digital, pues nada, contáctenos dentro de cateman.com, slash contactar, lo pueden hacer. O aquellas personas que quieren aprender de manera autómata, tenemos también la academia, así que échalen un vistazo que está estupendo. Y ahora sí, vamos con la entrevista del día de hoy. Tengo el placer de contar con la compañía de Courtney McGolgan. ¿Cómo estás, mi querida Courtney? Muchísimas gracias por estar aquí en el podcast. No, muchas gracias por la invitación. Estoy muy emocionada de estar acá con ustedes. Más bien nosotros también por tenerte, una persona de tanta trayectoria que ha crecido, que es CEO de su empresa. Yo creo que con toda la trayectoria que tú has venido, eres la indicada para comentarnos un poco justamente este tema que queremos aportar el día de hoy, que es el rol de las mujeres dentro de las empresas. Pero antes de entrar en materia, por favor, mi querida Courtney, coméntanos quién eres y a qué te dedicas, para aquellos que de pronto no te conozcan todavía. Sí, claro. Bueno, primero mi nombre es Courtney McGolgan, soy la fundadora y CEO de una empresa que se llama Runa, que es un software organizando la nómina para América Latina. En 15 minutos, 4 clics, puedes hacer tu nómina sin importar el tamaño de tu empresa. Un poco sobre mí, soy de Estados Unidos originalmente, me mudé a América Latina en 2014. Toda mi vida he trabajado en emprendimiento, lanzando mi primera empresa a 22 años, segundo a 28 años, y últimamente soy mamá de tres chiquitos, tres menos de tres, entonces estoy full todos los días entre trabajo y tareas de la casa. Claro. Y ese es el resto, ¿no? Que hoy por hoy también tenemos, y aparte de que por el COVID mucha gente ya se maneja sus trabajos a nivel online, tenemos que lidiar con estas cosas de el ser madres, el tener a nuestros hijos, el estar en cuidado de la familia y no descuidar las obligaciones y las tareas como empresarias, como CEOs. Mi querida, muchísimas gracias, Courtney, por comentarnos tu trayectoria. En realidad, estaba revisando un poco todo lo valioso que has hecho, y pues claro, efectivamente este software maravilloso que tú has creado para apoyar a los pymes en la gestión de la nómina es eficiente, es práctico, y bueno, espero de todo corazón que tengas todas las expectativas de crecimiento a nivel de Latinoamérica. En todo caso, vamos a entrar en materia. En base a tu experiencia, ¿no es cierto? Sí que sí, la mujer, como habíamos hecho un pequeño análisis antes, tiene que enfrentar muchas aristas al mismo tiempo, ¿no? Dentro del ámbito empresarial, a tu criterio, ¿cuáles son esas habilidades, esos skills, digamos, esas habilidades blandas que una mujer debe tener justamente para entrar y ser competitiva en el ámbito empresarial? Sí, justo es súper interesante. En México, en los últimos 10 años, mujeres han logrado tener el mismo número de personas graduando de las universidades que los hombres, ¿no? Hace 10, 15 años no era así. Entonces, en el nivel de educación, nosotros estamos en el mismo nivel. El problema ahí es que 80% no están consiguiendo trabajo. Entonces, creo que tenemos que ver qué están estudiando y cómo están desarrollando las habilidades justo de entrar en el mundo empresarial. Algunos huecos que hemos visto es que en estas áreas de STEM, que tienen mucho que ver con desarrolladores, gente trabajando en productos tecnológicos, hay un gran hueco en el número de mujeres versus el número de hombres. Y justo eso es una de las fuentes de entrar en una empresa y crecer muy rápido, también subir tu sueldo muy rápido, ¿no? Otra parte que creo que es valida de pena mencionar es que cuando veamos el mundo de mujeres trabajando, 60% trabajan en el mundo informal. Entonces, están ahí trabajando en el mundo informal normalmente debido al imbalance de las tareas en la casa que normalmente son ocupadas por mujeres, ¿no? Entonces, quizás antes de llegar al tema de trabajo y habilidades, tenemos que ver lo que está pasando en la casa para confirmar que hay un balance de tareas ahí para que ya tienes el espacio de trabajar. Ok. Bueno, qué interesante, ¿no? Lo que tú has mencionado que de alguna manera, digamos, que el equilibrio en conocimiento tecnológico incluso se ha equiparado, pero qué está pasando internamente, ¿no? Qué actividades tiene que afrontar la mujer aparte, hacer una retrospección para ver si es que efectivamente se facilita ese escenario para que la mujer pueda trabajar en el tema empresarial. Ahora, sí que es interesante, bueno, entender un poco esto, pero ¿qué pasa con el, digamos que los paradigmas? ¿Cómo tú ves ahora el paradigma de hombres aceptando a las mujeres trabajando dentro de las empresas? Sí, justo recién nosotros hemos hecho un estudio sobre la brecha salarial de género en México y hemos entrevistado 500 mujeres entre varias empresas. Solo 20% eran empresas tecnológicas, 80% son más del rubro más tradicional. Y lo que hemos aprendido es como causa número uno por la brecha salarial de género es simplemente los prejuicios que existen en sociedad desde que siempre. Ok. Y estos son los más difíciles de combatir, ¿no? Hay muchos, este, hay muchas medidas que las empresas pueden adoptar para evitar este, este como prejuicio entrando, este, el workplace. Por ejemplo, este, pueden hacer esos, este, auditorías de todos los sueldos basados en género para ver si hay desequilibrios en un nivel o otro. También pueden basar este, el puesto en un rango para el costo del mercado versus basado en el sueldo anterior del candidato. Porque si solo lo basas en el sueldo anterior del candidato, están asumiendo todos los prejuicios que han aplicado esta persona antes, ¿no? Ah, ok. Y el tercero es como todos los, este, medidas, todos los procesos de desempeño, este, de reclutamiento deben ser 100% ciegos y 100% basado en resultados cuantitativos, no cualitativos. Ok, claro. Y no con ese prejuicio para que discrimine solo por el hecho de ser mujer, aunque tenga el mismo, la misma capacidad. Ahora, bueno, estamos hablando dentro del mundo empresarial. Podría ser que la mujer tenga, digamos que esa participación como empleada, pero ¿cómo ves la participación de la mujer ya como líder? Por ejemplo, en tu caso, en mi caso, mucha gente que de pronto decide no pertenecer a una nómina, decide emprender y lanzar o por sus conocimientos algo. ¿Cómo has visto tú esta faceta? Es de pronto para la mujer mucho más fácil porque no hay esos prejuicios, digamos internos, pero de pronto también se enfrenta a prejuicios de que la empresa como tal está dirigida por una mujer. Posiblemente también hay, se aplica esa discriminación. Sí, exacto, ¿no? Creo que hemos visto que el monto de dólares de inversión hacia las mujeres es mucho, mucho menor que el volumen de dólares yendo a los hombres que están empezando empresas, ¿no? Hay varias razones. Obviamente este prejuicio está entrando, ¿no? Tú quieres invertir en tú mismo o alguien que es más como parece como tú. Creo que nosotros, todos nosotros tenemos este prejuicio que existe. Número dos, todos saben que al final todavía hay esta carga de trabajo cuando tiene que ver con temas de los hijos, teniendo hijos, cuidando a los niños, recogiéndolos de las escuelas, todas esas cosas normalmente son un poquito más en el plato de mujer que hombres. Y eso los preocupa, ¿no? Por eso como tienen este miedo que sí pueden dar su 110% en lanzando esa empresa. Porque ella tiene tiempo para la familia que no... Enfoque, ¿no? Su enfoque no es el negocio, es otra cosa, ¿no? Y siempre recibimos esa pregunta, es algo que es aceptado en el mundo y tienes que contestarlo de un lado al otro, ¿no? Que normalmente no es algo que preguntan a los hombres, ¿no? Este, como me gusta siempre cuando están en estas entrevistas de mujer CEO, fundadora, siempre pregunto, bueno, como esposa, madre CEO, ¿cómo lo manejas? Yo sé, bueno, tú haces esa pregunta a un hombre, ¿cómo manejas ser esposo, este CEO y papá? Es como, bueno, lo manejo, ¿no? Este es parte de tu identidad, ¿no? Pero para las mujeres siempre tenemos que justificar cómo podemos manejar todos, ¿no? Y al final la respuesta es lo mismo que realmente lo que pasa día a día. Es que nosotros no manejamos todo 100%. Tenemos mucha ayuda en varias partes. En mi empresa tengo gente que son senior que me ayudan a crecer el negocio. En la casa tengo ayuda de mis suegros hasta gente que contratan para ayudarme. Y para ser esposa, como espero que estoy haciendo a cierto nivel de quedarme con mi esposo. Pero sí, claramente como no es mi 100% enfoca. Interesante este, digamos, este contexto. Y lastimosamente aquí, bueno, diríamos que como seres humanos, como sociedad, tenemos el reto de ir eliminando sus prejuicios para ponernos como igual, igual, porque tenemos, digamos, que las mismas competencias. Ahora, dentro del ámbito empresarial, la mujer como tal, a tu criterio, ¿qué habilidades debería demostrar? ¿Qué habilidades debería desarrollar? ¿Debería, digamos, que justamente perfeccionar para conseguir brillar y romper esos prejuicios y salir adelante? Sí, bueno, creo que como cuando veo como podemos ayudar a las mujeres, ¿no? Asumir más papeles en las empresas, siempre veas en lo que está arriba en la empresa, ¿no? Y lamentablemente, como en los directorios, en México, 8% de los puestos son ocupados por mujeres. En los puestos ejecutivos, solo 10% son mujeres. Entonces, siempre mi enfoque es cómo podemos subir el número de mujeres en la gerencia de las empresas, los que están dirigiendo la dirección. Sí, porque al final ellos pueden poner en marcha más requisitos de diferentes partes de la empresa, de empujar más esa iniciativa de género, ¿no? Y ahí es como tiene que ver con experiencia. No puedes poner una persona que es súper senior, que no es súper senior en un puesto muy senior, ¿no? Y cómo logras esta experiencia. Y al final empiezas como temprano trabajando y poco a poco mejorando tu desempeño en tus puestos. No saltando de una empresa a otra. La importancia es tener como trabajos fijos de 2, 4 años en un lugar, con cifras de lo que tú has hecho, ¿no? Cuando yo entré a esa empresa, yo he crecido usuarios de X a Y, ¿no? O yo he mejorado las cifras de X a Y, muy basado en cifras de tu impacto. Y eso es también lo que puedes usar para saltar de una empresa a otra. También es difícil, pero es importante que no salir del mundo de trabajo cuando tienes hijos. Eso es el momento más importante que todos los estudios enfocan en este tiempo, donde hay mucho de hacer los dos. Entonces, muchas mujeres salgan de fuerza liberal. Y después de salir es muy difícil de regresar y recuperar el estatus que tenía y el sueldo que tenía. Y siempre vas a estar más detrás de los hombres que tienen la misma edad que tú. Qué interesante esto último que nos comentas. Y en realidad pasa, ¿no? Que la mayoría de las personas, bueno, o una buena parte de las mujeres, deciden salir justamente porque o no tienen con quién cuidarles. Es realmente complicado. ¿Cómo tú podrías decir? De hecho, digamos que es el reto de las mujeres, ¿no? Si alguien pues ya decide formar familia y tener hijos. Hay veces que las mujeres, por más que nos digan, no tenemos planificado previsto la dimensión que implica ya ser madres y toda la revolución que viene con ello, ¿no? Creo que nadie está preparado a pesar de que te digan, ¿no? En base a tu experiencia, ¿qué se debería hacer antes? ¿Cómo se debería preparar para evitar salir del mundo laboral y no descuidar también a tu familia? Que de alguna manera somos como los, digamos que los responsables de que esas vidas al inicio, esos años donde más dependen de la madre, pues también no descuidemos estos dos grandes frentes, ¿no? ¿Cómo podríamos hacer? Creo que primero es, lo más importante es ser honesto con tú misma de lo que quieres, ¿no? No todas las mujeres quieren trabajar. Genial, si quieres quedarse en casa, quédate en casa, ¿no? Yo siempre decidí, uno era como, no quiero, no puedo, no puedo quedarme en casa. Es como simplemente quien soy, ¿no? Y tener esta honestidad y esta conversación con la persona con quien vas a casar. Eso es probablemente, realmente cuando hablas de tu carrera laboral, la decisión más importante es con quien vas a casar. Porque si tú estás en esta dirección y tu esposo está en otra dirección, eventualmente vas a tener un choque y vas a necesitar renunciar o divorciar, ¿no? Y entonces, no necesitas esperar hasta ese momento de tener esta conversación. Antes de casarse, tienes que tener esta conversación. ¿Quieres tener hijos? ¿Sí o no? ¿Cómo va a ser, no? Vamos a encontrar gente, vamos a vivir con nuestras familias. ¿Cómo sería para que yo pueda seguir trabajando? Porque yo voy feliz de dedicar mis nueve meses de llevar el bebé. Pero a partir de ahí, ¿qué va a pasar, no? Entonces, sí, y creo que esas conversaciones no pasan mucho, ¿no? La gente piensa, bonito, ¿no? Veamos dónde vamos. No, tienes que tener esta conversación. Y esto es como literal el factor número uno que afecta más que cualquier cosa. Lo otro que también afecta es tu círculo. ¿Qué está pasando con todos los amigos tuyos y también los amigos de tu esposo? Porque si veas que todos tus amigos tienen esposas que se quedan en casa y no trabajan, cuando él levanta el tema con sus amigos, ¿qué van a decir, no? Y tú también vas a sentir que estás haciendo algo mal porque no es parte de la normal. O cambia tu normal, ¿no? Tu normalidad es lo que tú creas. Entonces, creas tu círculo, tu comunidad, ¿no? Esas son otras cosas que no pensamos en porque es tu día a día. Tú estás en tu comunidad, en tu realidad. Pero en realidad, tú puedes cambiar tu realidad. Y creo que he visto esto como muchos también afectando cómo las mujeres piensan en su futuro y qué es normal. Y tercero sería tu ambiente de trabajo. ¿Dónde trabajas? ¿Hay mujeres más arriba o a la derecha o abajo que ya están embarazadas, que trabajan o no? ¿Qué tipo de políticas tiene la empresa acerca de eso? Y si veas que no hay mucho de lo que tú quieres ser o tú quieres vivir, cambia tu empresa. Busca otras oportunidades. Porque quizás, lamentablemente, no todas las empresas en México son tan desorreadas de tener políticas tan avanzadas. Pero gracias a la pandemia y también el éxito de trabajo remoto, creo que mucho más están migrando a esa dirección. Pero tú tienes que preocuparte para ti y tú tienes que encontrar una empresa que encaja los valores y te permite de hacer lo que quieres hacer en términos de cuidando a tus hijos. Maravilla, mi querida Courtney. Realmente interesante, impactante todo lo que nos comenta. Y digamos que también es parte del sentido común. Así que yo creo que deberíamos, como seres humanos, más bien entender cuál es la visión nuestra y como mujeres, esa responsabilidad incluso de quitarnos esos prejuicios. Pero que estén nosotros, digamos, desarrollar ese futuro, planificando, organizando, comunicando, previendo con nuestra pareja en la empresa, como bien lo has mencionado, para justamente nosotros crear el ambiente ideal en el cual nosotros nos proyectamos como profesionales. Así que realmente muy interesante. Mi querida Courtney, estamos casi por terminar. Nuevamente agradecerte por tus valiosos comentarios, por tu tiempo acá. No sé si tienes palabras finales para todas aquellas mujeres que nos escuchan desde los Estados Unidos y muchos países de América Latina. Sí, siempre mi consejo es lo mismo. Contrata mujeres, contrata mujeres, contrata mujeres. Es lo más que podemos hacer de impactar este tema de género en el workplace. Y con eso nos quedamos, en apoyarnos en nosotros, en quitarnos de pronto los prejuicios que a veces desde la propia mujer somos, digamos que machistas, y eliminamos este enfoque de no apoyarnos entre ellas. Y pues bueno, mi querida Courtney, nuevamente mil gracias por tus comentarios, por tu tiempo, por tus valiosas sugerencias. Y gracias también a la audiencia por escuchar el podcast en las diferentes plataformas, en Spotify, en Google Podcast, en iVoox, en iTunes. En el formato de video, ya saben, si creen que a alguna mujer le va a servir escuchar esto, pues compártanlo, es gratuito, y pues difundan la palabra. Y bueno, nos vemos y nos escuchamos el día de mañana con otro episodio en el video podcast de Emprendedores en el Mundo Digital. Se les quiere mucho, un fuerte abrazo, nos vemos. Gracias mi querida Courtney y gracias a todos.